Este domingo se juega la octava edición en torneo regular de uno de esos partidos que pueden hacer que se dividan familias, amistades, afición, aunque sea solo por 90 minutos. Este domingo se juega uno de esos partidos en donde más que un marcador, más que un lugar en la tabla, se juega el orgullo. Hoy en este episodio estarán Caro Jaramillo y Katy Martínez para contarnos cómo viven, cómo piensan, cómo sienten este partido que incluso quienes seguimos al fútbol femenil lo apuntamos con mucho tiempo de antelación porque es uno de los más especiales. Este es el Clásico de México. Cati Martínez, Caro Jaramillo, ¿cómo están? ¿Están a nada del Clásico Femenil? ¿Cómo te sientes, Cati? Bien, feliz, la verdad que emocionada porque estos partidos, o bueno, este partido sabemos la importancia que tiene, sabemos cómo se viven desde antes, ¿no? Ese día. Entonces, nada, emocionada y tranquila a la vez. ¿Tú, Caro? Sí, yo creo que estos partidos, como dice Katy, la verdad se viven diferentes para mí. Creo que es un partido que siempre esperamos, ¿no? Un Clásico Nacional, sabemos que mucha gente lo ve. La verdad estamos muy contentas de poder enfrentarnos otra vez. Y dicen que se vive diferente, pero explíquenme cómo es que se vive diferente. O sea, me imagino que no preparan el partido igual que preparan cualquier otro de la temporada. Entonces, a ver, Caro, ¿qué es lo diferente en este caso? Mira, la verdad sí lo preparamos igual, porque al final, o sea, hablo de diferente al hecho de que dentro del juego se vive diferente por la afición, porque sabes que más gente te está viendo. Pero la verdad, nosotros no cambiamos nada. O sea, entrenamos igual que contra cualquier equipo, pero me refiero a diferente en ese aspecto de que sabemos que mucha gente nos viene a ver o mucha gente nos está viendo por la televisión y sabemos que la Azteca es un estadio muy bonito, ¿no? Donde mucha gente va a apoyar. Entonces, por ese aspecto te hablo de diferente. ¿Para ti, Katy? Para mí es más la esencia. Yo creo que es justo eso que dice Caro. No es cambiar lo que nosotras ya venimos haciendo, lo que venimos trabajando, pero esa esencia de ese partido, de lo que se siente, de la afición, de esa rivalidad, creo que es lo que lo cambia. Y lo que te hace vivir lo diferente, no sé, creo que no puedo ponerlo en palabras tampoco, pero es esa esencia que tiene. Oigan, y precisamente, ya lo mencionaste, Katy, creo que la esencia está justo en esa rivalidad, ¿no? Es una rivalidad que viene de mucho tiempo, si lo pensamos en la rama varonil, en la femenil, digamos que no ha habido tantos partidos, apenas sean en torneo regular, solamente ha habido siete partidos, este va a ser el octavo. No es uno de los partidos que más se haya dado dentro de la historia de la liga, ¿no? En estos seis años que tiene la liga. ¿Por qué existe esta rivalidad entre América y Chivas en la rama femenil? Yo creo que desde los hombres, como dicen, no, digo, no tiene mucho la liga, pero al final la identidad que te dan desde antes, por ejemplo, mi familia es Chivas y siempre esa rivalidad, yo creo que viene desde ahí, ¿no? Desde tiempos antes que se da la rivalidad esa, entonces yo creo que te la incluyen, ¿no? Sabes que llegas a un equipo como lo es América o Chivas y la verdad sabes que tienes que matar a muerte estos partidos, entonces yo creo que es esa parte. Sí, yo creo que es algo que se adopta, o sea, creo que lo adoptamos un poquito de esa liga varonil que a pesar de que la femenil tiene muy poquito tiempo, pues nosotras crecimos viendo esos partidos, crecimos viendo la liga varonil y sabemos de la importancia que tiene y al final cuando ya estás en el club, sabes aún más la importancia que tienes, sabes la responsabilidad que tienes al jugar estos partidos, entonces yo creo que va más por ahí. Oye, a ver, cuéntame, cuéntame, cuando eras niña, ¿tú te acuerdas de algún clásico así, algún, un momento que esté grabado en tu memoria de algún clásico? Híjole, o sea, yo me acuerdo de haber visto jugar a Cuauhtémoc y me acuerdo de las cosas increíbles que hacía, pero un partido así en específico, la verdad es que no. No, no importa, pero te acuerdas de Cuauhtémoc, está bien. ¿Quién no? ¿Quién no? Yo la verdad siempre me enfocaba en los jugadores, no me enfocaba tanto en el marcador, pero por ejemplo, mi ídolo siempre ha sido Ramoncito Morales, zurdo, como le pega, por ahí ya me tocó conocerlo y la verdad, te digo, me acuerdo de jugadores, así que me llamaba mucho la atención ese tipo de juego. Me imaginas, muy bien, muy bien. ¿Alguna vez tuvieron que apostar? Sí, claro. ¿Sí? ¿Perdiste, ganaste? Sí, perder y ganar, todo, me ha tocado de todo. Que a ver, ¿cuál ha sido la peor de todas que has tenido que pagar? No, pues ponerte una camiseta, del contrario. ¿Te acuerdas cuál te tuviste que poner o no? No, no tenía números, o sea, no era de la América. No, 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 no era de la América. ¿Tú? ¿No apostaste? ¿No es lo tuyo? No, la verdad es que no es lo mío, yo apuesto más, creo que comida, cenas y esas cosas que hacer, que cambiar playeras, porque eso, eso sea cosa grave. Sí, ¿no? Cala, o sea, si es así como. Sí, yo creo que sí. Sí, está difícil. Es algo más fuerte, es algo otro nivel, la verdad, yo prefiero cenas, algo más tranquilo y ya está. Algo que no involucra el colores. El cine, ajá. Muy bien, está muy bien. Oigan, y a ver, cuéntame por favor también, ¿cómo hay algún ritual, alguna cosa especial que hagan precisamente para el clásico? Para el clásico la verdad que no. Yo creo que yo tengo cábalas muy marcadas siempre de cómo me pongo los tachones, de cuándo me pongo las, o cuándo me cambio, cuándo me tengo que vendar y esas cosas, ya estás como programada a hacer eso. Pero, pero no, para un clásico, para, no cambia, es que al final es la esencia de lo que tienes, de lo que sabes que tienes que dar, pero creo que en estos partidos es vivirlo y transmitirlo. Lo que te transmite la gente también te hace dar un plus, entonces creo que eso ayuda, pero va más por ahí que cambiar cosas para partidos así. O sea, tú nada más tienes que seguir tu orden, es eso. Sí, yo sí, así, como va la cosa, ya lo tengo planeado. Y si no sigues el orden, ¿qué pasa? Sí me da problema, o sea, de repente se me ha llegado a olvidar que tengo que hacer cierto, y yo, no puede ser, no lo hice, pero. ¿Y qué haces? Nada, me tranquilizo y ya está, trato de como darle vuelta porque sí me clavo a veces mucho, como, madres, no hice esto, o en mi casa antes de irme al partido no hice tal, o cosas así, pero ya. Lo superas. Aprendí a soltar. O sea, no hay realmente un nada así terrible. No, no cambia. Sobre todo tú te tranquilizas. Sí. ¿Tú, Karo? Sí, yo creo que igual no cambio nada, o sea. Y no tienes ningún ritual, nada así. Pues igual, o sea, yo siempre me pongo primero una espinillera del lado izquierdo, que es, la tengo la foto de mi papá. Sí. Y luego del lado derecho la foto de mi abuela, entonces, o sea, literal es tal cual, o sea, me pongo primero una, luego la otra, y literal hago todo, o sea, el partido que sea, hago lo mismo, o sea, no cambio nada. Pues siempre he dicho, mientras te esté funcionando, creo que hay gente que cree en las cábalas, hay gente que no, se respeta, pero creo que es hacer lo que, lo que te está dando, ¿no? Lo que tú piensas que, que te está dando, entonces, ¿para qué cambiar? Ahí estás, perfecto. A lo que funciona, ahí ya está. Ya está. Ustedes muy hechas. Oigan, entonces, ya las dos ya me dijeron que todo es en la cancha, entonces, cuéntenme cómo se vive un clásico en la cancha. Ya, el pasado fue aquí en el Azteca, entonces, pues, ya tenemos ahí como una noción, entonces, ¿cómo se vive? Yo creo que al principio, por ejemplo, cuando estás en vestidor y todo, pues todo mundo te transmite esas ganas de querer salir y ganar, ¿no? Creo que yo en lo personal, o sea, cuando salgo a la cancha, un poco nerviosa, este, pero ya toco mi primer balón y ya me libero, este, y creo que cuando te empiezan a salir las cosas, obviamente te liberas más fácil y te empiezan a salir y te sale otra y así, pero nomás tienes un error y estás pensando en el error, es, es un poco difícil, ¿no? Como decir, a ver, ya, ya pasó, pero, pues, al final sí tiene que ser así, porque si no, o sea, te bloqueas y no te salen las cosas y al final le afecta al equipo, entonces, yo creo que, pues, esa parte, ¿no? De salir conectadas todas, porque igual, si una sale y la otra no, pues, va a ser muy difícil. Oye, y a ver, ahorita, ahorita voy contigo, pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú sales súper animada, si bien, ¿no? Ya estoy conectada en el momento, así, en donde tengo que estar y de repente, no sé, volteas y ves a quién será. A Blanca. A X jugadora. A X jugadora, no, vamos a ponerle nombres. Híjole, ¿no? Como que no la ves que está ahí, ¿qué haces? Pues motivarla, creo que esa es una de las partes que, que nos toca, ¿no? A las que tenemos más experiencia. Obviamente no todas vamos a salir conectadas o a veces a lo mejor y yo no salgo conectada, entonces esa parte sí la tenemos muy clara, ¿no? Que siempre motivarnos, o sea, al final, pues, todos podemos tener errores, pero, pues, es la motivación la que, la que nos da para, para seguir con esa actitud, ¿no? Entonces yo creo que puede pasar y nos ha pasado, pero no, no es algo de grave. ¿Y quién, o sea, de quién se aceptas que llegue y te diga, Caro, ¿qué onda? Te estoy viendo ahí bajona, ¿qué pasó? De nadie, Caro, de nadie, Caro, de nadie. La verdad que sí es un poco complicado, ¿no? O sea, creo que hay formas, este, y a mí una de las formas es que si yo siento que la persona me lo dice de manera de que, ah, dale, métele, o sea, lo acepto bien. Pero si me exigen y yo veo que la está regando esta, pues digo, no, primero, hermano, ocúpate de lo tuyo primero, ¿no? Entonces, te digo, es esa parte nada más que, que hay formas y te digo, a veces chocamos, ¿no? La verdad, pero mientras se hable bien, yo creo que aceptar todo. Bien, ahora sí, tú, sales a la seca. Cati, es que a mí me ha tocado vivirlo. Me ha tocado unos cuantos años. Ustedes compartieron historia ahí en Tigres, entonces sí, ¿y qué tal? Bien, bien. Tranquilo. Tranquilo, ¿no? No, pero, o sea, me refiero a que conozco el carácter de esto. A ver, cada una tiene su carácter. No, y es súper normal, y lo que dice es súper cierto, o sea, hay veces que te van a salir las cosas, hay veces que no, hay veces que vas a chocar, y ahí nos vemos todos los días. Claro. O sea, si con nuestras hermanas o con nuestra familia a veces chocas, imagínate nosotras que tenemos que viajar, que estar juntas todo el tiempo. Está difícil, ¿no? En algún momento tiene que pasar. Claro. Está difícil. Normal. Pues es parte de la convivencia entre todas las personas. A ver, Katy, tú sales al estadio. Ahora te toca en el Azteca, ¿no? Ya nos contarás cómo te va en el Acron, pero cuando sales a la Azteca y es clásico que... O sea, imagínate que queremos escuchar lo que vive Katy Martínez en cuanto entra a esa cancha y ve al estadio. ¿Ves a la gente o te concentras en la cancha, el balón? Ahí estás. Yo creo que estoy un poco en todo y algo que disfruto mucho es cantar. Es un poco raro, pero como siempre normalmente tenemos música en los estadios, a mí me ayuda muchísimo porque, no sé, ponen música muy buena. Lo tengo que reconocer. De repente la muy buena música que conozco. Entonces es como que estarla cantando o estar en eso es algo que llevo desde el vestidor porque en el vestidor también estamos como en ese mood, en ese contagiar. Cada quien tiene como sus rituales, sus cábalas, sus cosas de cómo concentrarse para cada partido. Hay unos que traen sus audífonos y están en su onda. Iba a decir otra palabra. Ok. En su onda, en su rollo, todo bien, todo tranquilo. Pero como que cada quien busca esa forma que le funcione para estar tranquila. Y a mí es eso. O sea, siempre es la música, siempre es estar conectada en eso, siempre es estar moviéndole a la música de siempre y salir y como que estar en ese mismo escenario, en ese mismo mood me ayuda mucho. Si ves a la gente, si saludamos de repente, puedes estar concentrada en lo que tienes que hacer. O sea, ¿tú eres de audífonos o no audífonos? No. Porque yo soy la que controla la música. Entonces no me puedo poner mis audífonos. ¿Tú? Audífonos no audífonos. No, no, sin audífonos. Sin audífonos. Yo creo que... ¿Cantas o no cantas? Sí. ¿Sí? Canto, pero no. Y baila, y baila también. Yo no sé si canto bien. Yo no pregunté si cantabas bien. De hecho, la prueba final es que nos vas a cantar, Carolina. Cántanos una canción, Carolina. No, no, pues necesito escucharla. Pónganos una canción, por favor. Producción. Yo creo que todo el mundo cantamos, ¿no? ¿Quién sabe si cantemos bien o no? Pero lo cantamos con el corazón. Exacto. La intención es lo que cuenta. Entonces tú, sin audífonos también, cantas, bailas, ya nos dijo aquí, Cati. ¿Qué bailas? Wow, esta baila bien, ¿eh? Esos son unos pasitos. Yo quiero un rato. Oigan, a ver, una cosa que a mí me parece maravillosa y que creo que además ha ido cambiando mucho porque si lo pensamos en los otros clásicos, digo, me han tocado pocos clásicos en Guadalajara, pero sí me han tocado varios acá. Cuando ibas al estadio, a la Azteca, a los clásicos hace, ¿qué será? No sé, ¿dos años? La afición chiva era mayoría, así, ¿no? Capital rojiblanca, con todo. Y me parece que el último año, por lo menos, hemos visto que cada vez está más parejo y que ya viene la afición águila ahí y está en la afición azul crema muy presente. ¿Cómo es para ustedes también tener allá a la gente apoyándolas? Pues es súper bonito, es súper importante para nosotras, este, más que verlo como rivalidad, creo que una vez me tocó comentarlo con Blanca o algo así, este, le dije, es que a mí lo que me importa es que venga la gente. O sea, obviamente nos encanta que venga nuestra gente que vengan y que lo llenen de amarillo y poderlo vivir, pero al final el saber que toda esa gente está viniendo a apoyar al fútbol femenil, creo que me hace sentir muy bonito, entonces, claro, cuando vas y ves tu estadio como ya lo vivimos en esta final y en estos partidos de liguilla que nos ha tocado, es súper bonito y lo que te transmiten y lo que te estén apoyando todo, todo el partido, es lo que te digo, es sacar ese plus que a veces dices, madre, si de repente te empieza a gritar la gente y no sé, te conectas de cierta forma que te ayuda, entonces, nada, se vive, se disfruta y se agradece también muchísimo. Para ti, Carmen. Sí, obviamente siempre queremos que vayan más de nuestro equipo, para que nos apoyen, pero al final es como dice Katy, creo que el que vaya gente de ya sea de cualquier color, yo creo que, bueno, a mí me llena mucho porque al final sabemos que el fútbol está creciendo aquí, entonces igual no llevamos muchos años, ¿no? Pero sí nos damos cuenta que el fútbol aquí en México está creciendo demasiado, entonces también es ese apoyo que nos dan y la verdad también es un poco estresante que vaya más gente de otro equipo porque al final es conectarte en el campo y no dejar que te afecte lo de afuera, porque muchas veces sí te puede llegar a afectar, entonces esa parte nada más es, si van más del otro equipo pues conectarte y hacer las cosas bien adentro porque al final si te afecta pues ya. Está difícil, ¿no? O sea, luego estar como súper concentrada y que la afición te esté gritando, o sea, está difícil, ¿no? Literalmente es poner mute, o sea, yo hay veces que cuando juego hay veces que escucho, hay veces que no escucho nada, o sea, como que estás tan metida de repente en cierta jugada o en el partido o en lo que sea que no escucho nada y solo estoy viendo como está pasando el juego o viviendo el juego o viviendo el juego que lo vivo de manera creo que un poco muy intensa, este, pero sí, de repente llega un punto que es silencio, o sea, no sé, es muy raro, es muy raro, te digo, pero cuando los llegas a escuchar, cuando gritan ese gol, cuando están ahí apoyando todo el partido es súper bonito. Sí, pues, me puedo imaginar. ¿Tú? Sí, pones así, no escucho nada. Yo creo que al principio cuando recién empezó la liga sí era un poco estresante, creo que conforme va pasando el tiempo, o sea, también ya, pues, al final, o sea, yo estaba más chica, o sea, te afectan más cosas, entonces, conforme va pasando el tiempo, la verdad, vas madurando más y vas poniendo más atención de que, pues, al final no te debe afectar, Y debes estar enfocada en el campo, entonces, yo creo que conforme pasa el tiempo, imagínate las niñas chiquitas, ¿no? O sea, están jugando y ya les gritan una cosa u otra, entonces, al final, sí les afecta, pero obviamente, conforme van creciendo, van aprendiendo de eso. Eso, ese era un tema, ya, pues mira, te adelantaste, caro, mi amor, yo tenía una idea de cómo, pero pues, aquí es flexible el asunto, muchas niñas las están viendo, muchas, o sea, ya les pasa que las paran en la calle y así, ¡ay, Katy, ¿qué les ha pasado todavía? Sí. Sí, ya claro, obvio, sí. ¿Qué es para ustedes eso? O sea, que haya tantas niñas, tantas jóvenes, viéndolas, y que ustedes se convierten, porque al final, las dos estuvieron desde el principio, Lali, o sea, son referentes para muchas mujeres, que quieren jugar fútbol, ¿qué significa eso para ustedes? Pues es bonito, pero también es una responsabilidad muy grande, porque sabes que muchas niñas te están viendo, y al final, en cierta forma, imitan lo que haces, entonces sí es como ser cuidadosa en esa parte, pero es bonito, porque al final creo que yo siempre he dicho, y siempre lo voy a decir, que mi ídolo es Messi, me hubiera encantado que también fuera una mujer, pero en ese entonces no teníamos esas referentes, y esas ídolas que podíamos ver en la tele, o que podíamos ver un poco más cerca, y el hecho de que hoy muchas niñas nos tengan a nosotras, o tengan a otras jugadoras como referentes, o como ídolas, al final es bonito, porque pueden materializar su sueño, lo pueden ver más cerquita, lo pueden ver más real, nosotras creo que crecimos, y era una ilusión que no teníamos, y que no sabíamos si algún día iba a pasar, entonces poder disfrutarlo, y poder tener a esas niñas también, de repente verlas en los estadios, con nuestras playeras, y todo eso significa muchísimo, y es muy bonito, y sigue siendo una responsabilidad, y se agradece también muchísimo, porque detrás de cada niña, hay un papá que también le sigue, y va y le compra la playera, y va y le compra lo que muchas veces pedimos, entonces se agradece mucho también. Sí, la verdad que a mí, tuve una entrevista hace poco, y me preguntaron sobre eso, creo que para mí lo más importante es eso, a mí no me interesa la fama, y lo dije, o sea, para mí es inspiración, inspirar a las niñas, porque en su momento, pues yo no tenía a quien ver, o sea, si yo era puro, al Ramoncito Morales, sí, sí, o sea, sí, pero me refiero a mujeres, realmente no era, o sea, ¿a quién veías? o sea, no podías ver a una mujer, ¿no? como una ídola, o una referente, yo creo que es eso, inspirar a todas las niñas, esas chiquitas, que obviamente hay jugadoras que le van a un equipo, pero te admiran a ti, ¿no? como jugadora, entonces, la verdad sí, sí me llena de mucha alegría a mí, que la liga se esté notando, ¿no? y que todas esas niñas que a veces, pues te piden una foto, y de que te dicen, de que no, pues eres mi ídola, y de grande quiero ser como tú, entonces la verdad, pues me inspira a seguir por ese camino, y como dice Katy, creo que también el profesionalismo, ¿no? o sea, de hacer las cosas bien, porque al final hay mucha gente que nos ve, entonces hacer las cosas bien y rectas, ¿no? al final, también somos humanos y nos podemos equivocar, pero creo que ahorita que está la liga, creo que hay más responsabilidad. claro, bueno, y eso es súper importante, ¿no? luego se nos olvida que ustedes también son personas, ¿no? y que tienen buenos días, tienen malos días, hay días en que se sienten muy bien, hay días en que se sienten muy mal, y creo que eso también es una de las cosas que se tienen que ver, ¿no? o sea, que no podríamos ponerlas nada más como, ay, mira, estas dos jugadoras estrella, que nada más vienen aquí, y están en su mejor momento siempre, ¿no? también, y que no somos perfectas, no somos perfectas, también vamos aprendiendo de esto, que ya tenemos unos años acá, pero todos los días se aprende algo, entonces, que sepan y que recuerden que somos humanos también, y que también tenemos otra vida fuera del fútbol, que también podemos festejar, a través de TV, ¿no? cualquier cosa, ya está, como que caro, a ver, cuéntanos. salir, o sea, porque al final, pues somos humanos y también tenemos que salir, no nada más es a comer, y ya tu caso, o sea, salir de fiesta hablando de eso. sí les recriminan mucho, así como, creo que más te recriminan en el hecho de que si te va mal, si estás jugando mal, pero ahí también uno pues dice, a ver, estoy jugando de la pregada, como por qué voy a salir, o sea, creo que también esa parte uno aprende, de que a ver, me está yendo bien, pues un ratito salir, pues estoy jugando mal, como por qué voy a salir, o sea, enfócate en lo que estás haciendo mal, ¿no? Entonces esa parte te digo, yo la verdad cuando veo que me está yendo bien, o sea, a veces si salgo, es raro también, no es como que todos los fines de semana, ¿no? pero a veces sí, o a veces también si te va mal, pues quieres distraerte, ¿no? Entonces, pero muchas veces la gente no lo ve así, o sea, piensan que literal tenemos que 24 horas. la verdad no, a veces sí, bueno, a veces a mí sí me pone triste esa parte de que ya te están tirando en Twitter, de que este, el otro y así, y digo, a ver, o sea, tú eres perfecto, me gustaría contestar a la gente, la verdad, pero tampoco me engancho en esa parte, digo, bueno, ya, cada quien, pero sí, mucha gente te tira de que ya fallaste una, un pase mal o así, y el siguiente partido, y el siguiente partido juega súper bien, y eres la mejor, no, es muy difícil eso, ¿no? O sea, primero las tienen así como en el pedestal de guau, eres lo máximo, y nada más se equivocan en algo, y ya, no, ya, eres la peor, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo manejan eso emocionalmente? ¿Cómo es para ustedes eso? Y yo, mute. Notificaciones. No, yo la verdad, cuando sabemos cuando jugamos mal, la verdad, no es como que, ah, jugué súper bien y jugué de la fregada, o a veces hay gente que, por ejemplo, yo me siento y digo, jugué mal, no jugué a mi nivel o así, y hay gente que veo, jugó súper bien, no sé qué, y yo, si vi el mismo partido, ¿o qué? Entonces, la verdad, sí trato de, de no, que no se me suba, ¿no? Al final, porque yo sé cuando juego bien, y sé cuando juego mal, y si me dicen, ¿jugaste bien? No me la creo, la verdad, creo que cuando empiezas a creértela, creo que para mí es muy difícil, ¿no? Porque estás arriba, y luego llega un madrazo, y va abajo, entonces, yo creo que esa parte, no, no, no la hago, y también, por ejemplo, cuando juego mal, porque me ha pasado, y he jugado súper mal, y he fallado, y todo, entonces, la verdad, no me meto a redes, porque es lo peor, meterte a redes, y ver, es lo más sano, o sea, qué triste que tengamos que hacer eso, pero es verdad, pero es que al final, es, o tienes fortaleza mental, para lidiar con esas cosas, pero creo que la parte más importante, es ser autocríticas, creo que, Caro y yo, este, ahorita hablo por mí, pero, sabes cuando diste un mal partido, sabes cuando diste un buen partido, tienes a gente detrás, que está trabajando contigo, en tu club, que te puede decir, que puedes hacer análisis, cualquier cosa, ¿por qué creer todo lo que una persona en Twitter, se le ocurrió poner, que no sabes si tuvo un mal día, si tuvo un buen día, y quiere descargar todo su odio, contra ti al final, a ver, cada quien es libre, debe decir lo que quiera, pero creo que está en nosotras, el saber que dejamos entrar, y qué es lo que leemos, y qué es lo que realmente le damos importancia, y a qué no, cuidar el algoritmo, dirían por ahí, por ahí, cuidar el for you, y dejan, y dejan además este, me encanta tu super tiktokera, perdón, no, no, está bien, está bien, todo bien, todo bien, por ejemplo, dejan de ver redes, uno o dos días antes, uno o dos días después, no, yo no, no, o sea, si los ves, pero ya si ves así un comentario, right, silencio, así, no, fíjate que no, silenciar no, digo, el bloquear está muy barato, el bloquear es muy barato hoy en día, a lo que voy es que, obviamente tenemos partidos muy malos, regulares, súper buenos, pero uno, uno que juega, sabe todo lo que le pasa, pero los que están atrás, y nada más, ponen un comentario, no sabes ni qué te está pasando, ni si tu mamá está bien, ni si tu papá, tu hermano, tu pareja, o sea, hay mil cosas que a uno le pueden afectar dentro del campo, y por más que tú quieras, de no me voy a enfocar, al final está como ese sonidito, que al final te friega, entonces la gente no sabe eso, la gente no quiere saber eso, porque al final creo que nadie somos perfectos, entonces esa parte, yo digo, o sea, si jugué mal, no es porque yo quise, ¿tú crees que alguien va a querer jugar mal? ¿Qué crees que voy a salir a jugar fatal? Pero al final te afectan muchas cosas y pasa, entonces yo creo que también, o sea, hacer hincapié en esa parte, que no somos perfectos, y que al final no vamos a jugar siempre bien, son personas, claro, son personas, por favor acuérdense de eso, oigan, y ahora sí ya, yendo al partido, a lo que nos, a lo bueno, a lo bueno, buenísimo, ¿qué esperan de este domingo? ¿qué, que están además, América en segundo lugar, Chivas en tercer lugar, están, ahora sí que si gana Chivas, alcanza América, ¿no? Bueno, puntos, ahí la diferencia de goles está un poco, dispareja, digamos, pero, podrían ahí, quedan ya en esos, entre esos, eh, en el segundo, lugar, digamos, puede ser la lucha por el segundo lugar, que, ¿cómo, cómo vislumbran lo que se viene para el domingo? Pues yo creo que, lo mejor que podemos hacer, y lo mejor que podemos esperar, es el mejor Chivas, porque sé que así vamos a dar el mejor América, y, estoy segura que va a ser un espectáculo muy bonito, para la gente, que va a ser, muy bonito también vivir, que, me encanta resaltar esto, que, todo que dé la cancha, que esa rivalidad no pase de, porque, si nosotras podemos venir y sentarnos, y platicar, muy a gusto, sigan el ejemplo, creo que, no hay por qué llevarlo a más, creo que, sí, me encanta resaltar eso, este, pero, nada, que esperen un, un gran partido, que nosotras, por nuestra parte, que vamos a dar todo, y que al final, no nos jugamos ni tres puntos, ni la posición en la tabla, nos jugamos mucho más que eso, que es el orgullo, entonces, va a ser un buen partido, ven, podemos decir, claro, no, yo creo que, es uno de los partidos más esperados, este, sabemos que, va a ser un partido muy cerrado, no, obviamente, sabemos lo que es América, sabemos que vienen de ser campeonas, entonces, la verdad, sabemos que también va a haber mucha gente, no, apoyando a ambos equipos, y creo que, más que nada, que, que apoyen sanamente, no, sabemos que, en estos partidos, dentro y fuera de la cancha, esa muerte, como dice Katy, también creo que dentro del campo, se deja todo, y se pelea por todo, pero, fuera de ello, es, ahora sí, no te digo que las mejores amigas, pero sí es un respeto mutuo, no, entonces, esa parte de, de que respeten, afuera de, de cancha, que es en las gradas, y que se viva de la mejor manera, este clásico. Que eso pasa, no, o sea, sí creo que pasa en el femenil, o sea, podemos ir, porque eso, eso sí me gusta recalcarlo, es un ambiente muy, muy familiar, o sea, tú puedes ir, la esencia, sí, la verdad, o sea, yo, yo feliz de la vida, me voy sola con mis hijos, y los llevo, y no tengo ningún problema, mucha gente me lo pregunta, vayan al estadio, de verdad, es un gran ambiente, se vive muy bien, y te lo tengo que preguntar, Katy, ahí traemos, ahí la, la, la sombra del gol histórico, y la marca histórica, te presiona, no te presiona, todo el mundo menos yo, eso bien, ¿no? Sí, es verdad, creo que, no sé, me ha tocado pelear por cosas, me ha tocado pelear por lideratos de goleo, y creo que al final, entre más presión te pones tú misma, menos pasa, entonces, creo que aprendí de eso, he madurado también, de, de a raíz de eso, pero no, creo que va a pasar cuando tenga que pasar, creo que cuando las cosas, las intentas forzar demasiado, nunca pasan, me ha, lo he vivido, entonces, estoy muy tranquila, estoy, estoy, literalmente en paz conmigo, con lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que hacer, eso no significa que no quiera marcar, eh, ojalá que se dé en este escenario, que sería muy bonito, pero si no, yo, me conformo con ganar, que, que no es cualquier cosa, y, y ya está, creo que siempre voy a ver por mi equipo, y siempre va a ser lo principal para mí. Muy bien, oye, y este es el primer clásico del Tano, ¿qué les dice? ¿o qué le dicen ustedes a él? No sé. No, fíjate, fíjate que Tano, eh, nos conoce más de lo que pensamos, ¿ah, sí? literal, desde que llegó, él sabía tu nombre, te apellido, tu posición, todo, o sea, la verdad, yo me sorprendí, digo, o sea, un entrenador nuevo, literal, conoce una que otra, te conoce a, desde la más grande, la más chiquita, y desde la básica, y la verdad, pues eso, sí nos deja como más tranquilas, que sabemos que sí veía el fútbol mexicano, que nos seguía de cerca, eh, obviamente él sabe de la rivalidad, sabe de la azteca, sabe todo, obviamente ha visto partidos de, de antes, eh, está emocionado, obviamente quiere ganar, eh, y bueno, obviamente nos transmite esa, esa confianza, ¿no? en nosotras mismas, y nosotros a él, obviamente, entonces, está tranquilo también esa parte, digo, no hemos cambiado nada, lo que entrenamos contra cualquier equipo, lo entrenamos contra América, y creo que eso es lo que, también nos deja tranquilas, porque a veces le cambias una cosita, y ya salió algo mal, y ya ves, ¿para qué le moviste? Exacto, entonces estamos haciendo todo igual, y yo creo que va a ser un partido muy bueno. Oigan, y a ver, ya las dos tienen ya su tiempo jugando fútbol, afortunadamente las dos están muy jóvenes, ¿todavía se ven aquí? Sí, gracias. Oigan, se agradece. Súper jóvenes. ¿Qué, qué, qué ven para los próximos años para ustedes? ¿Cuál sería así como, cuántos más, cuántos clásicos más nos vamos a aventar aquí? Pues ojalá que muchos. ¿Muchos más? Ojalá. Pues mira, yo me quiero retirar en Chivas, ya tú sabrás cuántos. Muchos. Sí, muchos. Quiero que todavía no te vas a retirar, por favor. No, no, te lo pedimos. A los 40 yo creo. Por favor, ojalá, ojalá. Me daría muchísimo gusto seguir teniendo a los 40 años. jugando con todo, ¿no? Ojalá. Oigan, ¿y comen algo en especial antes del partido? ¿O lo que les tienen que dar aquí? No, lo que ahora sí que es lo que nos dan, pero pues normalmente pechuga, o carne, o ensalada, arroz, pasta, una vida fit. Tú también, ¿verdad? Muy fit, súper fit, sí. ¿Muy qué? Muy, muy así, no le metemos salsa, no metemos nada, porque peligroso. No vaya a ser, claro. ¿Sí? ¿Peligroso? ¿Sí les ha pasado? Nada. A ver, yo tampoco soy de comer salsa, pero creo que sí tienes cuidado con ciertas cositas que dices, híjole, mejor no me lo como hoy, porque no vaya a pasar cualquier cosa. Este puede ser un problema. Sí. Oye, y después, ¿celebran de alguna manera? ¿Tienen pensado alguna celebración? ¿En caso de que gane? ¿Una u otra o no? No, yo, nada. Es que al final, bueno, para mí, obviamente los tres puntos son muy importantes, pero no es como que vayamos a ganar una final, ¿no? Ni que estuviéramos en liguilla tampoco. Pues sí, claro, o sea, no, la verdad es que nos aplaude y. Entonces, pues igual, ¿no? No, no, es como que. No da igual. Bueno, de este lado no, no, no se festeja tampoco. Nada. O sea, algo, nada, ay, bueno, me voy a comer esto, nada más, celebración y ya. Nada. ¿No? No, pues de repente si se te antoja, pues te lo como. Unos tacos o algo. Una hamburguesita, algo así. Una hamburguesita. Sí. Una hamburguesita. Oigan, pues es un gusto. ¿Algún mensaje que quieran darle a la afición antes de que terminemos para invitarlas, invitarles a que vengan? No sé, ustedes. Claro, que los invitamos a vivir un partido muy pasional, muy emocionante, que no se van a arrepentir, que me encanta repetirlo cada vez que. Y agradezco la oportunidad. Este, que sigan apostando por el fútbol femenil, que sigan dándonos una oportunidad, porque al final si ellos apoyan, nosotras crecemos también como liga y como, como futbolistas, como equipos. Entonces, este partido también es muy importante. Se los agradecemos muchísimo. Los queremos ver en el estadio. Y, y nada, muchas gracias por todo su apoyo siempre. Yo, pues, que la verdad sí va a ser un buen espectáculo, que no se van a arrepentir, porque sé que estos partidos se viven a muerte. Y que vayan a disfrutar más que nada, ¿no? Como dices tú, que pueden ir con su familia, con sus hijos, nietos, lo que sea. Y al final se disfruta, o sea, sea el marcador que sea, yo creo que se disfruta mucho, ¿no? Porque al final es un buen espectáculo. Ya mete un gol un equipo, ya mete gol el otro equipo. Entonces, está cerrado y es un buen espectáculo y van a disfrutarlo demasiado. Pues, muchísimas gracias a las dos. Gracias a ustedes por acompañarnos y les esperamos el domingo en el estadio. Y les esperamos el domingo en el estadio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!